Música Décimo cuarto remate anual de Cabaña Los Socavones Excelentes ejemplares Brafford y Brangus Amplios plazos de financiación Viernes 31 de Agosto 11 horas Quilino, Córdoba Música Seguimos en Mundo Agro Repasando más información por supuesto En este caso de la ganadería Que vienen de la mano de estos anuncios Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar La bestia retorna Hablan de una criatura infernal Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia Todo arderá Y por donde él pase, nada crecerá en cien años Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre Algunas almas valientes podrán enfrentarlo Pero todos elegirán perder sus tierras Su trabajo y sus sueños Antes de perder sus vidas Alertan que en cada rincón Debemos estar preparados La bestia está al acecho El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre El resto es cuento Cefar Compromiso con el campo Cefar Somos PLA Repuestos y servicios Cefar Riego Todo el respaldo en sistemas de riego En Censacate Cefar PLA Cefar Riego Bueno, Leonel Imaginamos que están realmente muy contentos y conformes Ha terminado la última jura fenotípica Falta todavía un poco para la clasificación final de los toros Pero se ha ponderado muchísimo Desde el jurado El trabajo que se ha hecho en el campo Y eso por supuesto les compete a usted Sí, la verdad estamos muy contentos Desde la Universidad Católica Y el trabajo que se ha realizado en los establecimientos agropecuarios Primero agradecer a la Asociación Hereford Y a la Centro Oeste Que nos hayan elegido para poder hacer la prueba acá Para nosotros es muy importante Poder trabajar en conjunto A los productores de la raza Hereford Y que esto se vea reflejado también para nuestros alumnos Que ellos vean todo lo que es la producción agropecuaria A través de sus experiencias Bueno, de la última jura fenotípica hasta acá Hemos visto toros realmente muy fortalecidos Con una expresión genética Dicen los mismos jurados Que ha sido realmente muy importante Ya prácticamente desarrollados todos y adoptados al campo Sí, bueno, eso lo hemos visto La verdad que anduvieron todos muy bien Fue una prueba, digamos que un año muy especial En cuanto a la seca que hemos tenido Y los toros han reaccionado muy bien A las pasturas, a nuestras pasturas Así que estamos más que conformes Los toros están llegando en muy buenas condiciones Con todas las cualidades genéticas que tienen Y todas las cualidades de adaptación Que se han visto reflejadas en esta prueba Bueno, la raza ayudó también, ¿no es cierto? Más allá del trabajo de acondicionamiento Y en la cría campo que han hecho ustedes Sí, exactamente Digamos, la raza tiene sus virtudes Y se ha demostrado acá en el campo Hemos tenido muy buenas ganancias de peso A pasto Y los toros ya están en condiciones De salir a la venta, digamos Recién nos decía el presidente De la Asociación de Criadores a nivel nacional Que esto expresaba Cómo se hace el trabajo en el campo Y que sería realmente muy bueno Que esta experiencia se pueda reiterar Sí, estamos muy contentos con eso Que se pueda llegar a repetir esta prueba Porque en la prueba esta Nos están dando datos Datos productivos De varias cabañas que participan acá Y obviamente se aprende todos los años Entonces si esta prueba Se lleva en el tiempo Nos sirve a todos para seguir mejorando Y a la raza también Mejorar en cuanto a producción Bueno, los animales van ahora a Santa Julia Ya para la fase final de la preparación Así es, ya la prueba terminó acá a campo Y ya los animales van a Santa Julia En donde tienen una preparación final Para el remate Y bueno, esperamos a todos Los productores amigos del país Que vengan al remate Que es el miércoles 10 de octubre En Santa Julia Bueno, horario y por supuesto La convocatoria ya para todos Los interesados en comprar Animales totalmente adaptados de raza fe Bueno, el horario de la venta Va a ser a las 14 horas Pero los productores amigos Pueden venir con anticipación Por la mañana ya va a estar toda la hacienda disponible Que va a salir al remate Va a haber un almuerzo previo Y luego a partir de las 14 horas El remate con el martillo de Consignaciones Córdoba ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa Está el campo? Proteger los cultivos es fundamental Para que tengamos más y mejores alimentos Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas Para construir una agricultura sustentable Cazafe Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes Hay más agronoticias para compartir con ustedes En instantes volvemos con más Mundo Agro El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa Por eso, queremos que nos conozcas En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos Cuidando los recursos naturales Entra a descubrir Monsanto Y se parte de la conversación Están preparando para el próximo 17 de agosto El remate especial, aniversario Contanos cómo se están preparando Estamos ya en las preliminares de remate Nos preparamos como años anteriores Este va a ser nuestro cuarto remate acá en Jesús María Creemos que también nosotros superamos año tras año Nuestro nivel genético Y bueno, lo ofrecemos a todos nuestros clientes A todos nuestros amigos A todos los productores, colegas Y va a ser una buena oportunidad el 17 de agosto acá en Jesús María Recordarnos la cantidad de toros y de vaquillones preñadas El porvenir concurre acá este remate con 80 toros Este 3 octavos Todo registro avanzado definitivo Inmunizado por supuesto Y con aproximadamente 130 vaquillonas preñadas También inmunizadas Y algunas hembras destacadas Algunas hembras elite Pero en realidad todo el conjunto muy parejo Y creemos que es de buena calidad y de excelencia Y a su vez nos acompañan la barrancosa Con vaquillonas brangus y angus coloradas preñadas Y por supuesto como siempre los socavones Con sus animales de la raza Brasford Bien, entonces la invitación para aquellos que quieran Por supuesto tratar de acceder a esta muy buena genética Que tienen ustedes En el porvenir está hecha la invitación para el próximo 17 de agosto Así es, el próximo 17 de agosto acá en Jesús María Vamos a estar con nuestro remate Y debemos destacar que es un remate libre de gastos No hay comisiones, no hay ningún gasto para el comprador Y también ofrecemos la alternativa de flete gratis Y estamos ajustando para tratar de obtener Plazos de venta que sean excelentes Y que le sirvan a nuestros compradores Herramienta financiera de la banca, contanos Estamos en tratativa con los bancos que poseen tarjetas rurales Ya tenemos contactos y confirmación con Galicia Con Banco de Córdoba Y por supuesto como siempre con Banco Nación Lo que estamos tratando de discutir es por allí En estos días es ampliar los plazos Y por supuesto con la menor tasa posible También esperamos plantear como el año pasado La opción de cheque de pago diferido Con plazos mayores El año pasado fueron a un año Y bueno, estamos ajustando a ver con qué banco Podemos hacer algún convenio Para que nos reciban dicho valor Y poder trasladárselo a nuestros clientes De todas maneras, participar en un remate de esta naturaleza Libre de gasto es realmente un beneficio muy importante Para quienes pueden ser oportunos comprados Sí, por supuesto No existe absolutamente ninguna comisión Ningún gasto fuera del propio monto de facturación Así que esa es una alternativa importante Que venimos ofreciendo en todos nuestros remates ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!